Caramba, soy trajeto que no se que, que no se que Hablan y hablan siempre de ellos Pero pocos saben la historia de ellos Escuchan bochichero, pa que hablen de ellos Ay, no me gusta el tipito, el faranduleo, el figureo Yo rumbeo, yo me palmo, yo me igualo, yo grillo, yo tini, yo tal ¿Y cuál es tu problema? Escuchan, yo hermano Para mi soldao y juega vivo guay Para mi soldao y juega vivo guay It's un regga-to, regga-mo-finto, regga-mo-finto Sacaron un bochiche, chique, 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 chique Chique, chique